Muy buenos días amigos y amigas, hoy vamos a seguir con divisiones entre polinomios recuerden que es con el licenciado Rolfo Rodríguez Alferez, vamos a hacer el ejercicio R y S vamos a empezar con la R, bueno dice así, 12m al cubo más 33mn al cuadrado menos 35m al cuadrado n menos 10n al cubo, dividirlo entre 4m menos 5n, recuerde ordenarlo alfabéticamente entonces observamos que el exponente mayor de la m, acá mirando solamente el dividendo observamos que el mayor exponente de la m es 3, te lo vamos a copiar de primeras entonces aquí vamos a ordenar, entonces ordenamos entonces colocamos 12m al cubo bueno entonces tengo m al cubo luego sigue m a la 2, entonces buscamos m a la 2, aquí está copiamos ese término así como está menos 35m al cuadrado n luego sigue m a la 1, aquí está, entonces más 33mn al cuadrado observe que el exponente de la m va disminuyendo 3, 2, 1 y acá sería m a la 0 que ya no aparece la m, ahora vamos a mirar cómo se comportan los exponentes de la n acá sería n a la 0, n a la 1, n a la 2 y acá se dividiría n a la 3 buscamos n a la 3 y aquí está, sería menos 10 n a la 3 mientras el exponente de la m va disminuyendo el exponente de la n va aumentando entonces n a la 0, n a la 1, n a la 2 y n a la 3 ya está ordenado démonos cuenta que hay 1, 2, 3, 4 términos y acá hay 1, 2, 3, 4 términos quiere decir que ya está ordenado ahora hacemos lo mismo con el divisor primero la m y después la n, ahí está ordenado lo copiamos y empezamos a hacer la división bueno entonces tomamos el primer término del dividendo entonces 12m al cubo y lo dividimos entre 4m entonces lo dividimos con el primer término del divisor el numerador y el denominador son positivos ¿cierto? tienen igual signo el cociente es positivo 12m entre 4 me da 3 resolviendo m al cubo dividido entre m como tienen igual base está dividiendo se restan los exponentes entonces utilizando esta primera propiedad 3 menos 1 daría 2 entonces el primer término del cociente es 3m al cuadrado bueno entonces vamos a multiplicar más por más da más para restar da menos 3 por 4, 12 m a la 2 por m que haría m al cubo más por menos da menos para restar da más 3 por 5 nos daría 15 m a la 2 por n que haría m a la 2 por n bueno entonces haciendo la suma algebraica si tienen igual signos se suman si tienen diferentes signos se restan entonces a 12 le quitamos 12 entonces se cancelan aquí observamos que también tienen diferentes signos se restan a 35 le quitamos 15 y eso nos daría 20 20 m a la 2 n cual es mayor el 35 o el 15 observamos que el 35 y el negativo nos quedaría menos 20 m al cuadrado n bajamos el siguiente término que es 33 m n al cuadrado volvemos a hacer el mismo procedimiento anterior tomamos el primer término del dividendo que sería menos 20 m al cuadrado n y lo dividimos entre el primer término del divisor que sería 4m como el numerador y el denominador tienen diferentes signos el cociente es negativo 20 dividido entre 4 me da 5 m al cuadrado dividido entre m me queda una m y copiamos la n entonces me queda menos 5 m n esta expresión la copiamos acá menos 5 m n bueno entonces volvemos a hacer la multiplicación menos por más da menos para restar da más queda positivo 5 por 4 daría 20 m por m que haría m al cuadrado n menos por menos da más para restar da menos 5 por 5 daría 25 m n por n entonces ahí nos queda m n al cuadrado recuerde que n por n como tiene igual base está multiplicando se suman los exponentes y 1 más 1 daría 2 entonces queda n al cuadrado entonces resolviendo esto cierto esta suma algebraica si tienen igual signos se suman si tienen diferentes signos se restan observamos que 20 menos 20 se va a cancelar estos dos tienen diferentes signos se restan a 33 le quitamos 25 entonces acá nos daría 8 8 más 25 me da 33 cuál es mayor el 33 o el 25 observamos que el 33 es mayor que el 25 entonces queda positivo entonces me queda 8 m n al cuadrado bajamos el siguiente término que es menos 10 n al cubo volvemos a hacer el mismo procedimiento anterior 8 m al cuadrado lo vamos a dividir entre 4 m el numerador y el denominador tienen igual signo entonces el cociente es positivo 8 dividido entre 4 me da 2 porque 2 por 4 me da 8 aquí observamos que la m se cancela y me queda n al cuadrado entonces me queda 2 n al cuadrado entonces más 2 n al cuadrado bueno entonces volvemos a hacer la multiplicación más por más da más para restar da menos 2 por 4 daría 8 n al cuadrado por m que haría m n al cuadrado más por menos da menos para restar da más 2 por 5 me daría 10 n al cuadrado por n n al cubo observe que cuando tienen diferentes signos se restan observamos que estos dos términos se van a cancelar bueno entonces vamos a hacer la prueba entonces la prueba se hace así tomamos el cociente que tiene tres términos entonces lo vamos a copiar de primeras entonces lo copiamos y el divisor lo vamos a copiar acá abajo vamos a hacer la prueba a ver si nos quedó bien entonces multiplicando 4 m por cada uno de estos tres términos nos da lo siguiente más por más da más 4 por 3 es 12 12 m al cubo recuerden sumar los exponentes 1 más 2 da 3 cuando tienen igual base está multiplicando más por menos da menos para restar más por menos da menos solamente estamos multiplicando los signos más por menos da menos 4 por 5 es 20 m al cuadrado n más por más da más 4 por 2 es 8 m al cuadrado seguimos con 5 n negativo y lo vamos a multiplicar por cada uno de estos tres términos menos por más da menos 5 por 3 es 15 m al cuadrado n siempre buscamos que tenga que los términos que aparezcan abajo sean términos semejantes o sea que tenga la misma parte literal menos por menos da más 5 por 5 es 25 m al cuadrado menos por más da menos 5 por 2 es 10 m al cubo y ahora si hacemos la suma algebraica si tienen igual signos se suman si tienen diferente se restan entonces bajamos aquí el 12 m al cubo estos dos tienen igual signos se suman entonces queda menos y sumando daría 35 colocamos la misma parte literal 8 más 25 tiene igual signo entonces ahora sumar queda 8 más 25 entre 8 y 5 es 13 va 1 daría 33 m en el cuadrado y bajamos menos 10 en el cubo observamos que esta expresión algebraica es esta misma entonces nos quedó bien bueno vamos a seguir con el siguiente ejercicio bueno seguimos con la S entonces dice así 15 m a la 5 menos 9 m a la 3 n a la 2 menos 5 m a la 4 n más 3 m a la 2 n a la 3 más 3 m n a la 4 menos n a la 5 dividido entre 3 m menos n observamos que esta en desorden el dividendo entonces ordenamos entonces acá colocamos la palabra ordenamos bueno entonces vamos a ordenar mayor exponente de la m sería m a la 5 entonces vamos a copiar ese primer término entonces 15 m a la 5 bueno entonces tengo acá en mis dedos tengo 5 cierto quitamos uno entonces buscamos m a la 4 aquí está aquí está te lo copiamos aquí menos 5 m a la 4 n ahora sigue m a la 3 y aquí está entonces menos 9 m a la 3 n a la 2 recuerde que estamos ordenando los exponentes de la m entonces ahora sigue m a la 2 entonces observamos que aquí está ese término entonces más 3 m a la 2 n a la 3 y por último m a la 1 y acá también observamos que está m más 3 m n a la 4 bueno ahora vamos a ordenar el de la n entonces acá observamos n a la 1 n a la 2 n a la 3 n a la 4 y luego sigue n a la 5 observamos que aquí está n a la 5 entonces menos n a la 5 también debemos contar cuántos términos hay acá entonces sería 1 2 3 4 5 y 6 y acá también deben haber 6 y vamos a ver si es cierto 1 2 3 4 5 y 6 entonces quiere decir que ya está ordenado este polinomio ahora vamos a copiar 3 m menos n así como está porque ya está ordenado también está ordenado en orden alfabético primero la m y luego la n bueno vamos a tomar el primer término del dividendo y lo vamos a ir por el primer término del divisor entonces vamos a hacer esto 15 m a la 5 lo vamos a dividir entre 3 m el numerador y el denominador tienen igual signo que a positivo 15 dividido entre 3 da 5 porque 5 por 3 da 15 como tienen igual base que la m y está dividiendo se restan los exponentes a 5 le quito 1 me quedaría 4 entonces acá copiamos 5 m a la 4 bueno entonces ahora seguimos así con la multiplicación más por más da más para restar da menos 5 por 3 15 m a la 4 por m cuando tienen igual base se está multiplicando se suman los exponentes entonces al sumar 4 más 1 daría m a la 5 ahora seguimos acá más por menos da menos para restar da más y 5 por 1 daría 5 m a la 4 n m a la 4 n y ahora hacemos la suma algebraica si tienen igual signo se suman si tienen diferentes signos se restan entonces observamos que acá se cancela acá también se cancelan y entonces bajamos este término menos 9 m a la 3 n a la 2 y bajamos el otro término que sería 3 m a la 2 n a la 3 porque acá como hay dos términos también deben haber dos términos acá bueno entonces seguimos tomamos el primer término del dividendo sería menos 9 m a la 3 n a la 2 y lo vamos a ir por el primer término del divisor que sería 3m como el numerador y el denominador tienen diferentes signos el cociente es negativo 9 dividido entre 3 daría 3 porque 3 por 3 da 9 observamos que la m ¿cierto? aquí está m al cubo sobre m tienen igual base se está dividiendo se restan los exponentes a 3 le quito 1 me daría 2 y entonces nos queda así la n al cuadrado se vuelve a copiar se me queda menos 3 m al cuadrado n al cuadrado y seguimos menos por más da menos para restar da más queda positivo 3 por 3 9 m a la 2 por m que haría m a la 3 por n al cuadrado menos por menos da más para restar da menos 3 por 1 3 m al cuadrado n m al cuadrado por n al cuadrado multiplicado por n entonces quedaría m al cuadrado por n al cubo sumamos los exponentes de la n n a la 2 por n entonces sería n a la 3 2 más 1 da 3 y sumamos y hacemos la suma algebraica bueno entonces resolviendo ya sabemos que si tienen igual signos se suman si tienen diferentes se restan acá observamos que se cancela y acá también bajamos 3 m n a la 4 y también a menos n a la 5 volvemos a hacer el mismo procedimiento anterior entonces tomamos el primer término del dividendo que sería 3 m n a la 4 y lo dividimos entre 3 m observamos que 3 m se cancela y me queda n a la 4 y es positivo entonces queda más n a la 4 multiplicando me queda así más por más da más para restar da menos 1 por 3 daría 3 n a la 4 por m que haría m n a la 4 más por menos da menos para restar da más n a la 4 por n que haría n a la 5 y observamos que también se cancela y vamos a hacer la prueba entonces de una vez vamos a hacerla acá en esta hoja entonces sería así prueba te vamos a copiar los términos del cociente te observamos que hacen falta en términos cierto te vamos a hacer esto 5 m a la 4 entonces m a la 4 cierto después sigue m a la 3 que no está le vamos a dejar el espacio después sigue m a la 2 si está entonces acá lo copiamos menos 3 m al cuadrado n al cuadrado luego sigue m a la 1 que tampoco está dejamos el espacio y observe que el exponente de la m va disminuyendo 4 3 2 1 y ahora el exponente de la n va aumentando acá sería n a la 1 n a la 2 n a la 3 y acá sería n a la 4 y acá vamos a colocar más n a la 4 y lo vamos a multiplicar por 3 m menos n 3 m menos n vamos a hacer esta pequeña multiplicación bueno entonces empezamos más por más da más 3 por 5 15 entonces 15 m por m a la 4 recuerda sumar los exponentes 4 más 1 daría 5 daría 5 seguimos 3 m por el espacio entonces acá nos toca dejar un espacio ahora seguimos más por menos da menos 3 por 3 9 m a la 3 n a la 2 seguimos 3 m por 3 m por este espacio 3m por este espacio entonces nos toca dejar acá un espacio y seguimos 3 m por n a la 4 entonces más por más da más 3 m n a la 4 3 m n a la 4 ahora vamos a seguir con menos n entonces seguimos más por menos da menos y acá nos quedaría 5 m a la 4 n y aquí lo vamos a colocar más por menos da menos 5 m a la 4 n por eso es necesario dejar los espacios ahora seguimos menos n por el espacio entonces nos dejamos el espacio de igual seguimos menos por menos da más 3 por 1 daría 3 m a la 2 n a la 3 entonces m a la 2 n a la 3 ahí vamos bien ahora seguimos m menos n por el espacio o sea acá dejamos el espacio y seguimos menos por más da menos y n por n a la 4 quedaría n a la 5 entonces de una vez aquí n a la 5 y ahora vamos a hacer la suma algebraica si tienen igual signos se suman si tienen diferentes signos se restan entonces me queda 15 m a la 5 se baja se baja también menos 5 m a la 4 n observamos que lo que nos está quedando aquí es esto mismo te vamos a seguir acá menos 9 m al cubo n al cuadrado se baja también se baja también se baja se baja y menos n a la 5 como ustedes pueden observar toda esta expresión es esta misma por tanto nos quedó bien bueno recuerden visitar mi canal educativo tenemos muchos videos para que ustedes nos ayuden a compartirlo a mucha gente y suscríbanse nos vemos en la siguiente clase chao chao mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas Rodolfo Rodríguez